Música Pero si yo me agrando en las plazas extranjeras, imagínese lo que me voy a agrandar en el rin de mi propia casa, en el propio patio mío, ¿sabe? Estoy que me como el mundo y por más que Ricky Hatton diga lo que diga, pues le doy las gracias por haber aceptado este combate Y lo siento mucho porque va a haber de rodillas a su pupilo Y también dijo Sergio Maravilla Martínez hace algunos minutos, el sábado tendremos knockout Bueno, un adelanto de lo que podría llegar a pasar este sábado con esta maravilla de pelea Maravilla de pelea que, hay que aclarar, no se suspende por lluvia, ¿eh? Esto es como un recital, usted sacó la entrada para la cancha o un recital Llovió, hay que morfársela y ir a ver lo que va a ser un espectáculo Porque muchos están especulando, no, ¿qué pasa? Va a haber espectáculo, va a haber bandas, 7 peleas, 3 por el título mundial Y la velada, la estelar va a ser la de Maravilla Martínez frente a Martin Murray Quien analizó la pelea, dijo que seguramente el inglés se va a cuidar bastante Que todo se va a empezar a solucionar a partir del octavo round Pero prometió knockout como máximo en el 90 El sábado y knockout muchachos, ¿tenemos knockout? Sí, no, estoy de puta madre, estoy preparado mejor que nunca Trabajé estas 8 semanas tan duro, durísimo como un salvaje, como siempre Me dejé una vida en cada entrenamiento Que me duele la rodilla, por supuesto que me duele Que tengo el tobillo operado y tengo 6 huesos limados en el tobillo Por supuesto que los tengo Y que me rompí un codo y que me rompí la mano El otro codo, también, y un hombro también, ¿por qué no? Y la cabeza mía debe estar un poco loca también Pero estoy de puta madre para darles el mejor espectáculo este próximo sábado, ¿sabes? Este fin de semana estoy mejor que nunca para ganar por knockout Estoy mejor que nunca Trabajé más que en todas las peleas anteriores Porque la motivación mía es extrema, es superlativa No a cualquiera, y no todos los días Se le brinda a uno la oportunidad de subirse a un ring En el país de uno, donde uno ya comienza a ser profeta en su propia tierra Por eso te digo, la personalidad mía hoy está, es aplastante Va a ser una pelea que se va a definir del séptimo salto en adelante Como diría grandísimo Roberto Mano de Piedra, después del octavo hablamos Al principio, muchos rivales míos tienen la guardia muy cerrada y muy fuerte Mi trabajo está en abrir esa guardia Esto va a ser un trabajo como derribar un árbol, ¿sabes? Si tiene la guardia cerrada, pues ya encontraré el lugar Ya encontraré el punto y el sitio por donde minarlo Por donde trabajarlo Estoy que me como el mundo Y por más que Ricky Hatton diga lo que diga Pues le doy las gracias por haber aceptado este combate Y lo siento mucho porque va a ver de rodillas a su pupilo ¡Aquí!